Mañana y ya tenemos, como habíamos anunciado recién, a nuestro primer invitado, que es el licenciado José Icazati, psicólogo, que viene para hablar con nosotros de un tema más que importante y tan actual, tan vigente, que es la ludopatía infantil. Así que lo vamos a ir presentando. Buen día, José. Gracias a estos programas también hay una forma de concientizar y visibilizar esta gran problemática que está en todos lados. Por eso muchas gracias. No, no, gracias a vos por haber venido, tomarte este tiempo. Y para que nos puedas explicar y contarnos, ¿qué es esto de la ludopatía infantil que está cada vez creciendo más, no? Sí, a ver, nosotros empezamos estudiando lo que es ludopatía adulta. Y de repente nos llegaban muchos casos de chicos de 16, 17 años que ya estaban ingresando al casino y que empezaban con los videojuegos, que ya también apostaban, en los juegos, digamos, habían premios, empezaban a robar tarjetas, empezaban a tener una conducta compulsiva. Que eso nos llamó la atención. Dentro de la fundación, dentro del área de investigación, empezamos a hablar de este concepto. Y le pusimos el nombre ludopatía infantil juvenil. Porque paralelamente estaban haciendo lo que era la tecnopatía, que era la adicción a la tecnología. Nosotros, si bien especializamos en tecnopatía, a toda adicción a parados tecnológicos, apareció la ludopatía infantil juvenil. Y nos preguntaban si estos chicos, con esta dependencia a los videojuegos, podrían ser un flamante ludópata cuando tenían 18 años. Ahí empezó hace cuatro años la investigación. Incluso nos dijeron que estábamos locos cuando hablamos de ludopatía infantil juvenil. Porque me decían, no, José, se llama tecnopatía. No, no, sé lo que es la tecnopatía, pero nosotros estamos abarcando un nuevo fenómeno que le llamamos la posible pandemia tecnológica, que hoy la tenemos, donde el año pasado lo declararon trastorno mental a la red de juegos online. Entonces, ya viene en avance esto. Pero ya tiene un diagnóstico certero. Sí, ya es un trastorno mental dentro del DSM-5, que ya está diagnosticado, que la base de este trastorno es la impulsividad. Siempre se trató la impulsividad y tenía como una arístida, que era el juego patológico, la piromanía, bueno, todo lo que tenga que ver con los impulsos. Entonces, ahí empezamos a abarcar y hablamos tecnopatía y hablamos de ludopatía infantil juvenil. Entonces, ahí empezaron a ver esto, pero una cantidad, te digo, de casos, porque muchas veces los padres, y a veces digo que es tan ingenuo que piensan que la problemática está afuera y a veces en un cuarto está la problemática. Está claro. Sí, dentro del cuarto, porque no solamente es la ludopatía infantil juvenil como adicción a videojuegos, sino qué hay detrás de un videojuego, qué hay detrás de una dependencia también. Eso es lo más importante. La dependencia es esa recompensa inmediata. El chico, a través del juego, libera lo que se llama neurotransmisores, que son oxitocina, dopamina, es un éxtasis puro. Yo te pongo un ejemplo, hay un experimento científico donde hay una ratita, donde toca un botoncito y le hacen una descarga de dopamina o oxitocina, y al costado le ponen comida y un piso a 100 grados de temperatura. La ratita soporta el dolor y muere de hambre total de tocar ese éxtasis. ¡Wow! Para que vean la dimensión, lo que es la energía pura. Así, el éxtasis puro del videojuego, porque tiene una recompensa inmediata, y esa recompensa inmediata saca el espacio del juego para las ganas de ganar, no de jugar, y después aparece el fenómeno compulsivo, que es cuando no juega la ansiedad. La ansiedad de bajar esa ansiedad, ese es el deseo que se genera. Ya no es jugar, sino no es poder dejar de hacerlo. Porque ya tiene la ansiedad de no hacerlo, y ahora el placer vendría a ser calmar esa ansiedad al hacerlo. Ese es el ciclo vicioso de la compulsión de la ludopatía infantil-juvenil. Entonces empieza a enfocarse como la ratita, y empieza a experimentar también esto de dejar el mundo externo. Bajo rendimiento escolar, empieza a... Eso te iba a preguntar, ¿cuáles son las características o la clasificación para que uno como papá, como mamá, o como familiar o amigo, se dé cuenta de que está cierta persona, o niño o joven en este caso, está pasando este trastorno? ¿Cuáles son las características para ahí que te des cuenta rápido? A ver, es muy importante la pregunta que acabas de hacer, porque esto es mejor prevenir. Ya cuando aparecen tarde, porque estas patologías se expresan a través de signos y síntomas, digamos. No es como un criterio, una radiografía o algo, sino que ya los síntomas y signos han pasado a cierto umbral, que ya son detectables, pero a veces son tarde. Por eso es importante esto, lo más importante nosotros que decimos es el cambio de humor. A ver, uno conoce al chico, a la chica, y que tiene cierta forma de relacionarse con el mundo, y empieza a tener otro cambio de humor. Empieza a dormir de más también, empieza a tener insomnio, porque muchas veces juegan en la noche. O fíjate que todo el paquete de internet te brindan propuestas muy interesantes de noche, casi gratuitas, en horarios difíciles de controlar. Entonces está todo el mismo sistema incentivando a ese espacio. Entonces, el insomnio, el cambio de humor, la falta de apetito, comes rápido para seguir jugando. Para no perder tiempo. Claro, en el discurso siempre hablan de juegos, por ejemplo, el bajo rendimiento escolar. Bueno, son los primeros indicadores para saber que hay un problema. Porque siempre los padres me dicen, José, pero yo pensé que jugaba, no más. Claro. No, no, a ver, nosotros también trabajamos mucho con los padres, porque inclusive damos charlas en las escuelas por los docentes. Bien. Sí, los docentes también. Hoy van cambiando la fórmula. El Clash Royale, antes, empezó como a tener un auge de nuevo, porque se juega como si vos estuvieras hablando. Así, los otros juegos vos das vuelta el celular y primero que requiere una carga de datos más grande. Sí. Pero bueno, el Clash Royale tenía mucho aumento, donde los chicos apuestan, esa dependencia de no poder evitarlo. Bueno, y con todo este deterioro social que estamos hablando. Y empiezan a tener más relaciones con una conectividad que con lo social. Eso. A nivel psicólogo, estaría bueno que por ahí también uno entienda esta relación que acabas de mencionar. Empiezan a gestionar esa conexión, ese vínculo que en realidad no existe a través de la manera virtual. Y a conectarse o comunicar cosas que por ahí no lo hacen con mamá, con papá en la casa, a través de extraños. ¿Qué consejo que nos podés recomendar a realizar cuando por ahí uno revisa el celular o la CP de los chicos? Y te encontrás con estos chats, con estos grupos donde se recomienda jugar a tal juego, o ver tal video, o hacer tal apuesta. ¿Cuál es el primer consejo que nos podés brindar para salir rápido de la situación? A ver, como dije al principio, la dependencia es una de las cuestiones clave. Entonces significa también la independencia. ¿Cómo se trabaja eso? Con lo emocional. Es muy importante en la relación paternal, digamos, o maternal, es importante cómo nos comunicamos. Porque hay dos brechas generacionales muy distintas. Entonces hay una incomunicación porque la brecha generacional, nosotros somos más el analógico, no tanto lo digital. Usamos otro tipo de comunicación. Pero también es importante lo gestual. Porque muchos de los chicos, nosotros hablamos con los jóvenes, cuando yo empiezo a contar, ya veo caras en mi papá y en mi mamá como que me van a retar. Entonces es una clave primordial, no retar. Así, no cuestionar, no descalificar. Porque la generación que ellos vienen, tienen la relación espejo, que se llama. La cuestión espejo, ellos funcionan por ejemplo, no por palabras. Nosotros veníamos de una generación de mandatos, de obediencia. Hacelo, no hacelo, está bien, está mal, no importa lo que hicieran ellos. Ellos al tener toda una tecnología Google, hoy te actualiza todo y te contestan todo, porque saben todo. Sí, tienen la información mucho más rápida, al alcance de la mano que uno. Por eso es esta consulta, ¿no? De decir cómo intercedes como mamá, como papá, más allá de lo gestual y el comportamiento de uno hacia los hijos. Porque por ahí los hijos hoy en día son a través de la tecnología más cerrados. Entonces es difícil encarar una comunicación y esta conexión, incluso para la hora del almuerzo y demás. Los chicos están con el celular en la mesa todo el tiempo. Entonces, ¿cómo cortás ese vínculo virtual de los chicos con los demás? Y vos intercedes para generar esta comunicación y darte cuenta de estos síntomas. Sí, a ver, el diálogo es importante y esto es el entendimiento. A ver, si yo en el imaginario pienso que lo tuyo está mal, la comunicación es incorrecta. Por eso tenemos que interesarnos también por su mundo. A veces hasta jugar juntos. A veces no descalificar lo que están haciendo. Hay veces que he escuchado a padres y a madres diciendo, vos todo el día es con ese teléfono y no haces nada. Y yo le pregunto, ¿y vos no hacés lo mismo el fin de semana cuando ves fútbol 24 horas? Y estás viendo jugadores de fútbol y vos tampoco haces gimnasia. Entonces, es muy importante el ejemplo. Es muy importante tener una hora de juego, tanto digital como analógico. Compartir lo antiguo, llamalo, que era lo más de mano, analógico, con lo digital. Evitar esa palabra estoy aburrido para generar el pensamiento creativo, imaginativo. Así es, cuando dice estoy aburrido, bueno, ¿qué hacemos? Juguemos. Pero no descalificar ni criticar. Así, no con esa frase que nuestros tiempos eran mejor que esto, antes los valores eran más grandes. Bueno, esa dicotomía va a generar una brecha más distinta. Y atención a esto que es muy importante, esto que estás diciendo. Porque muchas veces los chicos quieren comunicarse. A veces los chicos dicen, mamá, papá. Sí, por ahí no buscan, es como el momento inadecuado. Quieren que estés. Y a veces buscan el momento menos, a ver, menos oportuno que estás más ocupado. Sí, exactamente. A veces estás más ocupado que estás haciendo. Listo, lo perdiste. Abren pequeñas ventanitas comunicacionales porque, a ver, son grandes para algunas cosas y muy chicos para otras. Pero bueno, es la generación, es lo que vivimos. Yo siempre digo que no subestimemos a los chicos, a los jóvenes. Me parece que ellos vienen con otra idea, vienen con otra forma, con otro mundo, otro contexto. Que es interesantísimo involucrarnos los dos. Así, ni lo mío es mejor, ni lo de él es mejor, sino esto es lo actual. Yo estar con ellos, yo comunicarme con ellos, hacer cosas en conjunto, tener el juego responsable también, a tal hora apagar el móvil, comer, eso es un hábito, generar un hábito sin teléfono. Pero como vos lo decís, nos tiene que dar el ejemplo. Muchas veces que el chico está hablando y, a ver, nosotros tenemos una experiencia en una charla que nosotros dimos en una escuela, los que están con los teléfonos a los docentes. Ah, mirá. Sí. Los chicos estaban atendiendo. Eso a veces, en unas conversaciones habituales de cómo te fue en la escuela, te dicen, no, es que el aseño estaba con el celu, estaba con WhatsApp. Y se acercan a hacer una consulta y como que los mismos docentes, en este caso el mal ejemplo del adulto, dicen, no, espera que estoy ocupado. Entonces, por ahí ellos ven este reflejo, este espejo que mencionas vos. Y a veces como papá no sabemos cómo enfrentarlos, cómo hacer ante la acción de los chicos. Sí, es importante este mundo interno, también crees que es posible. Así es, si yo veo que mi comunicación es imposible porque la persona se cierra, el mensaje es cerrado. Por eso uno tiene que tener las emociones controladas, saber cómo dar el mensaje, saber qué decir, no castigar, no criticar, sino charlar, dialogar y saber escuchar también. Es muy importante saber escuchar porque atrás de eso hay una dependencia, hay una autoestima, hay una autovaloración, hay una poca autoconfianza. A ver, no es que el mundo se reduce a la dependencia, sino que el mundo es tan caótico, escuchan que el trabajo es malo, que la Argentina va en declive, todo es malo afuera. Entonces el mundo perfecto, el hábata que le llaman, es ese. Entonces, ¿por qué van a cambiar lo real por este hábata? Hay lugares del mundo que el hábata ha superado la realidad, donde gente se conecta y dentro del hábata, no sé, es ingeniero, es médico, gana fortuna, pero en la vida real vive en un mundo ambiente y no llega a fin de mes. A ver, pero eso lo satisface mucho más que este sistema. José, y una de las cosas que recién lo hablábamos fuera de cámara también, el tema de los casinos online, que está en auge ahora por las redes sociales y demás, es un acceso fácil para todos, pero bueno, en este caso hablando específicamente de los chicos, ¿cómo es ese mundo del casino online? El tema de dónde sacan los chicos el dinero para poder apostar. Mirá, yo siempre digo que estamos a un clic del casino online. No hay que ni cruzar una calle, no hay que hacer nada, es un clic con un usuario. Un usuario que es un registro, que puede ser anónimo, con una documentación falsa, con un mercado pago que ahora se ha habilitado a menor edad usarlo, con una tarjeta de crédito, chicos que tienen la capacidad de grabarse los números, van a supermercados, van a lugares comerciales, graban los números, porque tienen esa capacidad y los registran y los vuelven a poner, donde las estafas son grandísimas. Que también abre el mercado online, primero que está siendo promocionado por un montón de gente joven, los ex gran hermanos han salido todos a promocionarlos, donde pagan muchísimo dinero, donde también generan otras posibilidades como ser groupier, como vender programas para ser groupier, entonces es un mundo donde el sueño americano que le llamo de que hay que ofrecer ser millonario. Vuelvo a repetir, en ese imaginario social donde para alguien joven, alguien laburante, ver, tener una casa es algo imposible, un auto cero kilómetros es imposible, esto es posible. No importa, a ver si es real o no real. Vos si ves la cantidad de usuarios, porque yo tengo chicos que me explican lo que hacen, porque nosotros, repito, no demonizamos la tecnología, la celebramos bien usada, la charlamos para ser responsable nomás, pero a veces me dicen, pero ustedes están en contra de lo que se viene. No, 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 a ver, lo que se viene es perfecto, pero hay que educar también juntos a la par, porque le falta esta pata a la misa. Así, la tecnología avanza, pero es el único lado en el que la tecnología está superando al ser humano. La inteligencia artificial está superando. Hay un caso que nosotros tuvimos en la fundación, que me llaman del colegio porque no se sabía si era un secuestro, con quien se veía un tal Ariel. Papá, mamá, Ariel, se llamaban igual, pero papá y mamá no se llaman Ariel, llaman el gabinete psicológico, preguntan quién es Ariel, porque Ariel le hace todo, Ariel le contesta, Ariel lo contiene, pero es tu mamá o tu papá, no es mi mamá, es mi papá, decía el chico. Resulta que Ariel era la inteligencia artificial. Había suplido al padre la inteligencia artificial. Así, veían sus padres pocos vínculos. ¿Cómo se denomina ese diagnóstico en los adolescentes o en los niños? A ver, es todo tan nuevo, te vuelvo a repetir, juegos en redes es la única patología en ludopatía. Así, lo demás está en proceso de investigación. Porque la verdad que es impresionante, no es la primera vez lo escucho desde tu voz a nivel profesional, pero lo he escuchado en papás y mamás, decir que los chicos, como mencioné hace un ratito, esta conexión, este vínculo que forman con la misma inteligencia artificial o personas desconocidas, porque no sabemos realmente quiénes son, cuál es el fin, y que se comunican a través y le cuentan cosas personales, que por ahí los chicos en confianza con los padres no lo tienen. O sea, que te vuelvo a repetir, si en el imaginario la tecnología te da más confianza, te da más seguridad, te da más pertenencia, porque muchas veces esto que hablaba de la autoestima, dentro de la tecnología también viene usada, hay grupos minoritarios también que son bulineados, discriminados, que dentro de ese espacio se conectan. Entonces, a veces toda esta confusión de lo bueno o malo, de lo solitario, del tema de pareja, o ves Tinder, ves todos estos programas, están en auge porque la tecnología hace primero el anonimato, esto de la no máscara también, que favorece también a entregarse, sería. Entonces, en un mundo emocional tan frágil, con pocas herramientas, con pocas capacidades asertivas también, con poco entrenamiento, porque nadie entrena las emociones. A ver, nos enojamos, nos entristecemos, pero no sabemos qué nos pasa. Sería una de las herramientas entonces principales, como vos como profesional, empezar a trabajar desde lugares importantes como la escuela, y las colegios, y tanto en casa, la inteligencia emocional. Es fundamental. A ver, la base, antes de la paradigma, nosotros pensábamos, esto es una experiencia mía, de mi profesionalidad, de los años que llevo, que éramos seres pensantes que nos emocionaban. Bueno, yo le he dado vuelta, somos seres emocionantes que pensamos. Para mí las emociones llevan una carga en el pensamiento, que un pensamiento con emociones no resuelta paga alquiler. Y un alquiler muy alto. Tan alto ese alquiler, que por ahí no sabemos cómo manejarlo. Que supera nuestra capacidad, nuestra intensidad, que nos hacen padecer cosas. José, ya para ir cerrando, queremos sacar más tiempo, pero ya el compromiso para volverte a tener, porque hay muchos temas para hablar. Pero para ir cerrando, no sé si es eficaz o no esto, que viste muchos padres hacen, que le ponen el control parental en el celular, con un límite de tiempo, un bloqueo. ¿Eso es eficaz o no? Sí, a ver, el contrato tecnológico que llamamos en eso, es fundamental también. Pero eso limita nomás. Eso limita y los límites, si no son claros o precisos, caducan en el tiempo. Un buen límite es un límite. No sé, te pongo un ejemplo. Cuando un hijo le dice al padre o a la madre, comprame algo, no hay plata. Y de repente ve plata y le dice que no. El chico te va a desafiar. ¿Cómo, ¿cómo, cómo? Si cuando no hay plata, ¿sí? Cuando hay no, 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 no es no. Por eso los límites tienen que ser claros. Funciona, pero como una parte de un todo sería eso. Bien. Solo por la solo, no, no, no sería eficaz. Excelente. Me gustaría que, en serio, hacerte repetirte la invitación que vuelvas, porque esto da para mucho más. Y a nivel también, ¿por qué no educar a los papás? Que es realmente la raíz, la esencia para que nuestros hijos sean ese acto reflejo, como mencionaste, de manera positiva. Así que, bueno, José, estás invitado nuevamente. Si te gustaría, podemos charlar esto, ¿no? Hay muchas cosas para hablar. ¿Cómo manejamos las redes sociales? Estos límites que es tan difícil, yo te hablo desde la experiencia como mamá, que es muy difícil manejar la tecnología en las manos de los chicos. A ver, yo soy muy agradecido por esta invitación, porque la prevención parte también del conocimiento y de la información. Por eso el agradecido soy yo de estar acá. José, para cerrar, ¿cómo te puede comunicar la gente? ¿Está la fundación? Nosotros estamos en Instagram, como linku, ahí nos buscan, nos dejan un mensajito, nosotros estamos en la calle La Cera, antes de llegar a Rivadavia, en el departamento 405, frente al centro cívico, la idea es que puedan armar, nosotros armamos programas para dar charlas gratuitas, en barrio, en uniones vecinales, en escuelas, la idea es brindar información. Bien, perfecto, bueno, entonces ya tiene, ahí está, estábamos viendo las imágenes, ahí está el nombre en la formación, mira el contacto, bueno, además papás, mamás que estén en alerta, si notan algún síntoma, de los que mencionó en este caso, acá el licenciado, el psicólogo, por favor, te podés comunicar con ellos, es de manera gratuita, no hay que tener vergüenza, hay que prestar atención, y también hacer esta reflexión, de como mamá y papá, en que no se equivocamos, y escuchar a los chicos, como dijo Carl, por favor. Así es, bueno, gracias, gracias a ustedes. Bueno, ahí estaba, el licenciado José Icazati, psicólogo, hablando un poco, bueno, de la ludopatía, en niños y jóvenes, y bueno, hay muchos temas para hablar con él, así que ya le hemos hecho la invitación para volverlo a tener, cinco minutos de las once, nos quedan muchas cosas para el programa de hoy, así que vamos a hacer una pausa cortita, y ya volvemos con más depresión.